Tus labios son tiernos, melao de caña Tus labios son tiernos, melao de caña Saludera, rico panal, dulce miel azucarada Melao de caña, rica su dulzura Melao de caña, rica su dulzura Pero que ven a probar mi melao de caña Ven a probar lo ternura Melao de caña, rica su dulzura Pero que tiene sabor y tiene coindure Esa negra en la sintesa Tienes sabor, si soy yo Tienes sabor, como no Ven y pruébalo Tienes sabor, a probar de mi sabor Ven y pruébalo Muleta, rumbina Ay, y es que este amor Si tú supieras que siempre te quiero No haría sufrir a mi fiel corazón Ya que en mi vida tu amor ha sido el primero El amor más verdadero que me llenó de ilusión Porque he venido a sufrir en la vida Pero no importa, todo pasará Cuando se quiere, difícil se olvida A un cariño que se tiene ya Nunca he tenido un amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo No se pueden remediar No te Bless